Mucho gusto, soy el Mago Ben y mi audiencia me califica como el mejor mago de El Salvador, un título que lleva mucho peso y a la vez muchísima responsabilidad y también bastante trabajo y esfuerzo detrás de él. Mi historia comienza a los seis años cuando una vez vi un set de magia en un centro comercial. Me obsesioné tanto que lo pedí para Navidad y por arte de magia Santa Claus me lo trajo. Me empilé tanto que no quedo ahí, luego fueron libros, fueron otros sets, trucos más profesionales y así me fui instruyendo más en el arte. Mi familia, mi hermana, mi papá, mi mami, me apoyó en cada paso del camino y mi padre recuerdo que me dijo algo que quedó completamente grabado en mí. Hijo, si quieres ser mago, vas a ser el mejor mago de El Salvador. Así que entre mis seis y mis doce años me diqué a aprender el arte de la magia, mientras paralelamente llevaba a quiempocaraté, llevaba piano y mis estudios y obviamente siendo alumno ejemplar. Así que bueno, a los trece años mi papá inventa hacerme unas tarjetas de presentación en uno de sus tantos intentos de apoyarme. Bueno, no intentos, sino que en sus tantos apoyos. Y comenzó a repartirlas entre sus amigos y me dijo, vas a lograr costear tu hobby a través de tu esfuerzo y tu trabajo. Así que de ahí obtengo mi primer show de magia, el cual comencé cobrando 30 dólares, imagínense. De ahí de ese me comienzan a salir muchos y muchos y muchos más shows. Era 2006, a mis 16 años, y una persona muy importante de una cadena televisiva me vio en un show y me dijo, me gustaría que estuvieras en un programa. Así que un mes después estuve en un programa por cuatro años, el cual me llevó a la fama nacional y de donde muchos conocen mi arte. En 2008, inspirado por la biografía de Houdini, que decía que aparte de un gran mago era un excelente publicista, el mejor de su época. Imagínense que todavía conocemos de Houdini. Así que con eso en mente, entro a la Mónica Herrera a estudiar comunicaciones integradas de marketing. Aquí mismo me apasiono por el marketing digital y posteriormente por el neuromarketing. Y por conocer cómo funciona la mente de la gente a la hora de tomar sus decisiones. Recuerdo que junto con mi papá, que también era mercadólogo, pasábamos mucho tiempo compartiendo ideas que se convertían en acciones, ya sea para promover mis eventos y de vez en cuando me ayudaba en las tarejitas de la Uber. Así que bueno, viene el 2010, el apogeo de mi carrera, teniendo un montón de shows, siendo bastante conocido, ya mis clientes, no uno, ni dos, ni tres, sino que muchos me calificaban como el mejor mago del Salvador y me califican todavía. Y sucede el peor evento de mi vida. Mi padre fallece. Y también viene otra mala noticia, la cancelación de mi programa. En cuestión de meses, sueños, proyectos, ideas y más se derrumban por completo. Sin embargo, intenté mantener la cabeza en alto, superar mis miedos. Todo depende de ser duros, como este sólido clavo de metal que están viendo y superar nuestros más grandes miedos, como esto que voy a hacer a continuación. Un clavo completamente sólido y esto que van a ver es 100% real. Si pudieran estar conmigo, revisaran este clavo a detalle. Y así es como nosotros tenemos que ser duro, duros, a pesar de cualquier adversidad que se presente. Allá vamos. Cada adversidad nos martiría fuerte, pero todo está en resistir cada uno de esos momentos. Esto que están viendo es una demostración 100% real. Esto está completamente adentro de mi nariz, como pueden observar. Esta es la demostración que más miedo me ha dado. A pesar que su funcionamiento es bastante simple, hay que pasar dolor para poder lograr hacer esto que estoy viendo, que están viendo. A pesar de que conocía el secreto, pasé nueve años hasta que me animé a hacer esto, el clavo en la nariz. Auch, auch, auch. Y miren, esto va ahí. De nuevo, clavo 100% sólido y 100% real. La demostración que me ha dado más miedo en mi vida, así como los desafortunados eventos anteriores y muchos otros que pasaron después. Viene el 2013 y tres años después de la muerte de mi papá. Me diagnostican que estoy en el espectro bipolar, al igual que mi papá. Hoy les cuento que la muerte de mi papá fue un suicidio provocado por una mala praxis psiquiátrica y una excesiva presión en el trabajo. Y esto es la primera vez que lo comparto, abiertamente, diez años después, ¿qué sucedió? Tenía mucho miedo de lo que la gente pensara. Tenía miedo de que me pasara lo mismo y negué también por completo mi diagnóstico. Me dieron un tratamiento que solo anuló lo que yo era, mi esencia, que no me permitía ni avanzar ni poder pensar claramente, que solo me hacía quedarme tirado en la cama sin querer hacer nada. Solamente que los días pasaran y que pasara lo que fuese. Entre 2013 al 2016 fue una temporada muy difícil, muy dura para mí. En donde a pesar de lo que había logrado de mantener mi título, algo me detenía a lograr mis metas. Me sentía estancado, me sentía que no era bueno, a pesar de tener todas las herramientas. Sentía que no era suficiente o lo que yo estaba haciendo no servía para nada, aun cuando a otros les encantaba. Esos sentimientos son, para cualquiera que los ha pasado, son horribles, son desastrosos y te van comiendo por dentro. Porque siempre te imaginas lo peor, el escenario más apocalíptico de las cosas que pueden pasar, quitándole todo el potencial de lo que realmente puedes lograr. Aquí, como hablaba Yoli, fue donde realmente toqué fondo. Donde casi dejo todo y donde, bueno, casi llegué a la quiebra. Sin embargo, de nuevo con la frente en alto, decidí ocupar eso a mi ventaja y continuar mi camino. En 2016 inicio mi agencia digital con mi socio y actual pareja, teniendo también más shows que nunca y siendo más conocido que nunca. En la agencia empezamos en el comedor de mi casa tres personas y hoy cuatro años después ya somos 23 personas, 23 magos digitales que manejamos más de 30 marcas. Pero a pesar de estos logros de todo lo que ha pasado, del título que tengo como el mejor mago de Salvador, seguía siempre con la misma espinita. Sentir que por más que trataba, por más esfuerzo que le metía, no sea lo suficiente. Que siempre me quedaba estancado. Esto te provoca un estrés horrible, no dormir, no poder manejar adecuadamente las emociones y me llevó a una falta de constancia, cuando antes era muy disciplinado. Así que en 2019, teniendo en cuenta esto, por primera vez decidí buscar ayuda. Llegué a mi life coach desesperado por encontrar una respuesta a esta falta de suficiencia e inconstancia. Luego de un año de terapia, este 2020, a principios decidí ir a la psicóloga porque tenía muy arraigado el trauma de lo sucedido por mi papá. Otro trauma de un grave choque que tuve a finales de 2019 regresando de un show en el cual casi pierdo la vida. Estuve al punto de la muerte. Aquí hay algunas cicatrices de todo lo que sucedió. Fue un choque bastante grave. Y la pandemia también, la cual me afectó por completo a mi show, lo que más amo hacer, de pasar de tener 10, 15 shows de magia al mes, pase a cero. Todo esto me hizo pensar en tirar la toalla, ya no seguir más con mis proyectos, incluso ver que otras cosas hacía. Y de nuevo, sentirme estancado, sentir que solamente quería que los días pasaran y no hacer absolutamente nada. Y para ponerle la cereza al pastel a todo esto, mi psicóloga confirma en este 2020 el diagnóstico de bipolaridad y de ansiedad. Así que buscamos con ella una tercera opinión, la opinión de una psiquiatra, a lo que le huía anteriormente. Así que a la fecha acepté mi diagnóstico. Ya tengo 45 días con el tratamiento que me puso la psiquiatra, alguien que hoy sí me escucha. Tengo personas también que me cuidan y se interesan en el proceso que estoy llevando. Y puedo decirles que estoy brillando con el mayor esplendor mágico que he tenido, siendo mucho más constante en lo que hago y sintiéndome incluso mejor que nunca. La salud mental en nuestro rubro de empresas y de emprendedores es muy importante. Muchos creemos en ese sueño del emprendedor, pero es un camino muy difícil, 24-7, donde debemos sacrificar mucho, donde debemos persistir, insistir y nunca desistir por más obstáculos que tengamos. Siempre avanzar, pase lo que pase. Esto puede llevarnos a provocar ataques de ansiedad y otros padecimientos que pueden impedir sacar toda nuestra magia. Si a veces te sientes estancado, te sientes deprimido, pensás que no eres suficiente o que nunca vas a poder lograr tus sueños. Si crees que todo lo que haces siempre puede estar mejor o que alguien lo hace mejor y por eso sientes de nuevo que te estancas o te emocionas unos meses o días incluso y luego te desanimas de lo que haces y de tus proyectos y de tus metas no tiene absolutamente nada de malo. Es completamente normal. No hay nada mejor que pedir ayuda. Desde tener un confidente, tu familia, un mejor amigo o amiga con el que podrás desahogar toda esa presión antes que reviente o buscar también ayuda profesional, sin pena, que es lo mejor. Ahora, a pesar de la pandemia y de todo lo que he pasado, puedo decir que estoy más fuerte que nunca, listo para sorprender no solo a El Salvador, sino que por la hiperconectividad actual asombrar a todo el mundo. Mi misión es impactar su crecimiento personal y profesional haciendo volar su imaginación. Espero haberlo hecho el día de hoy. A la fecha, puedo decir que estoy viviendo mi sueño. Cuento con un equipo de primera en la agencia. Estoy más feliz que nunca con mi pareja. También estoy entrenando equipos digitales grandes en mejorar su rendimiento. Soy catedrático de estrategias digitales en la Mónica Herrera. Un sueño que tenía desde pequeño. ser profesor y desde aquí hasta el cielo, orgullosamente le puedo decir a mi papá que su hijo es y sigue siendo el mejor mago de El Salvador, como lo fui siempre a los ojos de él. Ahora es el momento de brillar con tu magia. Estás preparado para hacer la realidad y tomar acción. Muchísimas gracias por su atención. Esta fue mi metamorfosis. Gracias por ver el video.